Este era el momento en el que las máquinas accedían al vertedero ilegal para comenzar las labores de retirada de neumáticos. Por delante, previsiblemente, más de cuatro meses para limpiar las 12.000 toneladas de ruedas que no se han calcinado. Los análisis medioambientales son normales y la retirada de ahora, que son de los neumáticos no quemados, no supone ninguna situación extraña. Más adelante se retirarán los que fueron quemados, que ya están trabajando también en una empresa pública en ello. Y a pesar de que no hay riesgo para la salud, los neumáticos se están limpiando para evitar la dispersión del polvo. Las cenizas, para evitar este problema, se está realizando un vertido de un aditivo sobre este residuo para evitar que entre en contacto con el aire y evitar que pueda quedar en suspensión. De la misma manera también para facilitar su posterior retirada. En esta zona, justo a la entrada del vertedero, se acumulan cientos de ruedas limpias. Las excavadoras cargan las ruedas y las transportan hasta este container, un camión especializado para este tipo de residuos tóxicos. Y cuando todo esto esté despejado de neumáticos, aquí se va a instalar una zona logística, donde se va a proceder al limpiado de esas ruedas, para después trasladarlo a la planta de residuos de Chilo Eches y de Campo de Criptana. De esta retirada se hará cargo la empresa pública Traxa, que estudia además trocear aquí estas ruedas para que en los camiones entren más neumáticos. Desde aquí se transportarán hasta la planta de gestión de residuos de Chilo Eches en Guadalajara, una de las más grandes de España, y también hasta la planta de Campo de Criptana en Ciudad Real. Meses de limpieza hasta que esta parcela esté completamente libre de neumáticos. La empresa pública en Grisa ya estudia qué tipos de recursos podrían quedar y cómo habría que retirarlos de este vertedero ilegal de neumáticos con más de 100.000 toneladas de ruedas acumuladas.